¡Oh! ¡Debe ser primero de mes! ¡Hay carteles nuevos! ¡Bola que pega! Extraño, dele panques ingleses. ¡Lo que usted diga, señor cartel! Lo mejor del oeste, salsa barbecue. Lo mejor del oeste, buen tema. Escuela de payasos de Krusty. Escuela de payasos, ¡eso no se come! Bueno, ya tengo todo lo que debo tener, pero no voy a meterme a una escuela de payasos. Ese anuncio no me afectará en lo más mínimo. Homero, la sección que debes vigilar se está incendiando. ¡Oh! ¡Qué payasos tan graciosos! Mamá, voy a tomar un poco de vino. ¡March! ¡Se acabó! ¡Me he sacrificado mucho por ustedes! ¡Voy a entrar a la escuela de payasos! Creo que nadie esperaba que dijera eso, ¿verdad? ¡Voy a entrar a la escuela de payasos!